Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos en La Conque, yo soy Pina y estamos aquí con Aurea Freniere. ¿Cómo estás Aurea? Bien, muchas gracias. Oye, pues estábamos caminando por estos pasillos y me encontré con tu arte y estoy muy, muy encantada con él. Platícame, ¿qué inspira tu arte? La verdad, tengo mucho de mitología. Yo estudié literatura, de hecho, entonces me gustan mucho las historias de mitos, las leyendas, los cuentos de hadas, etc. Y en particular, yo traigo una onda como muy gótico-victoriana, entonces básicamente yo creo que sería eso. Ok, ¿y qué comunicas? ¿Qué es lo que le quieres decir a la gente? Pues mira, más que... soy artista de cómic, ¿no? Vamos a empezar por eso. Entonces, pues bueno, con el artista de cómic uno quiere comunicar una historia, un mensaje, ¿no? Y muchas cosas de las que yo hago en imagen es precisamente como capturar un momento de... sí, de un momento de una historia, ¿no? Invitarte a leerla, ¿no? Entonces básicamente es lo que tenemos expuesto aquí, ¿no? Claro. ¿Y qué le puedes decir a la gente que quiere dedicarse a esto? La verdad, yo lo único gran consejo que les puedo dar y que me dieron a mí cuando yo empecé es práctica, ¿no? Esta cosa es una carrera de resistencia y el que es mejor, no, de veras, no es el que es el más talentoso ni nada de eso. Es el que se levanta todos los días y dibuja todos los días y hace todos los días algo por mejorar, ¿no? Para mí ese es el secreto, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí en San Garabato empezamos dibujando monos de palito, pero lo que nos ha llevado a un nivel profesional es el hecho de continuar todos los días con perseverancia. Creo que ese es el único secreto que hay, ¿no? La práctica hacia el maestro y eso yo les recomendaría que no se desanimen, que al principio se echa a perder muchísimo, pero conforme uno va avanzando y echando a perder, uno va encontrando su técnica, su propio estilo y una manera de comunicar un mensaje, ¿no? Que ya es lo que le llaman el estilo, ¿no? Entonces eso es lo único que yo les recomendaría y que se lo grabaran desde los que quieran empezar, ¿no? No importa si están chiquitos o grandes, ¿no? Y también quisiera agregar algo que es una mentira, que tienes que empezar a dibujar desde que eres chiquito. No, es verdad. También. Si tú quieres algo, lo puedes conseguir. Te va a tomar tiempo, pero lo puedes conseguir, ¿no? ¿Cualquier persona es capaz de dibujar? Sí. Yo sí, yo sí creo. O sea, hay gente que tiene más sensibilidad que otra para hacer las cosas, eso es total y completamente cierto, pero yo creo que el dibujo, sí hay una cuestión obviamente de profesionalismo, de que te estresas porque tienes que sacar la chamba. Nosotros que comemos de esto es distinto, pero el dibujo también es placer y el dibujo también es diversión. Entonces no todo tiene que ser súper intenso y súper acá, ¿no? También hay un copo. Nosotros seguimos dibujando no nada más porque hemos encontrado una manera de ganarnos el pan, pero seguimos dibujando porque nos gusta dibujar y eso nos hace buenos en el trabajo. Yo siento que esto aplica no nada más al dibujo, aplica para cualquier profesión. La gente que es buenísima es porque al final del día, a pesar de que llegan cansados y agotados, disfrutan su trabajo, ¿no? Entonces... Claro. Pues muchísimas gracias. Ahora una última pregunta. La gente que quiera seguir tu trabajo, que quiera ver lo que tú haces, ¿dónde lo puede hacer? Mira, mi cuenta es Milos Flaca, pero me pueden seguir, digo, no sé si aquí puedan tomarlo. Ahí está mi sitio web y todas mis redes sociales o pueden buscar a Aurea Freniere en la red. Digo, no hay muchas Aureas y menos Freniere. Ok. Bueno, pues ya vieron, amigos, para que la sigan, ella es Aurea. Muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por lo que nos estás compartiendo, porque al final el arte es compartir. Si no se comparte, pues se queda guardado en un cajón y yo creo que la gente que lo hace es muy valiente porque está diciendo algo y bueno, pues te lo agradecemos y mucho éxito que siga esta bonita, bonita carrera. Gracias. Y bueno, amigos, seguimos en la Conque. Yo soy Pina y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables.